Para abastecer Cacatachi, Morales, Tarapoto. El Frente Cívico del Distrito de San Antonio de Cumbasa rechazó la propuesta de captar agua del río Cumbasa para formar parte de la anhelada obra del megaproyecto que brindará el servicio a Tarapoto, Morales, Banda de Xilcayo, Juan Guerra y Cacatachi. Mediante un pronunciamiento, los integrantes del Fresides de la localidad dejaron claro ante los funcionarios de MAPAS San Martín, autoridades y profesionales su total rechazo de la propuesta de captar agua del río. El pronunciamiento se está dando debido a lo que el día de ayer el presidente, el presidente de San Martín, recibió una conversación con uno de los representantes de mi vivienda, del Ejecutivo, dando a conocer que las autoridades de acá, de San Martín, están dando la potestad a una consultoría para que hagan la propuesta de captación de agua para abastecer Cacatachi, Morales, Tarapoto, todo lo demás. Pero en este caso ya no debería haber propuestas, porque ya se hizo el acuerdo mediante acta con representantes del Ejecutivo y también mediante nuestro personal técnico del presidente de San Martín, que sí o sí el megaproyecto de agua se debe llevar a cabo del río Mayo, por muchas causales, uno por el caudal y más que todo por el caudal, porque teniendo un cambio climático es el único río que nos va a abastecer en futuro. Julio Rojas López, presidente del Frente de Defensa, indicó que desde el primer momento se trabajó con la idea de captar agua del río Mayo, lo que es lógico, porque presenta un caudal mayor y no se ve afectado por los constantes cambios climáticos de nuestra zona. Dijo que la fuente del río Cumbasa no reúne las condiciones para realizar grandes proyectos debido a su bajo caudal. En verano, el panorama se vuelve crítico y propenso a los desastres sísmicos que se pueden dar en cualquier momento en esta parte de la selva peruana. Si nosotros evaluamos en el término de cuidado de ecosistema, porque ahorita la problemática que viene hasta el 2030 por el cambio climático es muy grave, y el río Cumbasa, en todas sus medidas, su caudal es muy bajo para hacer cualquier tipo de megaproyectos o proyectos para captar agua del río Cumbasa, porque estamos en un terreno geográficamente muy vulnerable, y aparte de eso, sus caudales no dan más. Porque si ahorita ustedes se van a ver el caudal, está recontra bajo, a pesar de que no hay sol, y si hay sol, peor se baja. Y querer poner una infraestructura en ese transcurso de nuestro hídrico de río Cumbasa, va a ser un desastre total medio ambiente, porque preocuparía todos los daños del ecosistema, incluyendo las vidas humanas. ¿Por qué? Porque el río Cumbasa, al contrario, es conservado, porque si ustedes mismos saben, todo el agitreo que hay en la población de Tarapoto, con la medida de trabajos, la mayor parte recorre allá, y es como una terapia para todos, quieran o no quieran. El dirigente manifestó que, en un inicio, se pensaba sacar agua a la altura de San Pedro de Cumbasa, y ahora se habla de San Roque, pero sea del sector que sea, ellos como pobladores de esta zona, no lo permitirán. Estos anteriores que ya habían hecho el gobierno regional con la provincial, que ahorita de paso ya no existe, ya pasó su vigencia, lo estaban haciendo en la altura de San Pedro de Cumbasa. Y ahora, escuchando los diálogos de las provinciales, quieren hacerlo entre la altura de San Roque y San Antonio, o sea, quiere decir, más arriba. Igual perjudica, igual nosotros no vamos a permitir, porque si nos marchamos a la constitución y origen de nosotros, como originarios de ahí, más de 500 años, posesionados ahí, nos pertenece esa vida, y no vamos a permitir. En ningún ámbito del río Cumbasa, sea de San Roque, o sea más de abajo, no vamos a permitir que lo hagan, porque va a ser un daño, y aparte no va a dar más esa agua para Tarapoto, sabiendo que ya se va a volver una metrópole. Habló que el río Cumbasa está contaminado desde la captación del agua para el riego, y nadie hace nada por recuperarlo. Esto se trata de intereses personales y de grupos que quieren ver que las empresas mineras sigan explorando en la zona de Tabalosos. Ustedes mismos están dando a conocer la altura de la captación de la bocatoma, jalan agua para los arroceros, y ahí hacia abajo, hacia Juan Guerra, todo es un desastre el ecosistema, y el río se vuelve, por falta de caudal, está contaminado, porque su ecosistema ya no funciona conforme. Entonces eso no están viendo estos profesionales que se hacen llamar ingenieros, no están viendo ni estas autoridades. Para nosotros, con las hipótesis del caso, según nuestro pronunciamiento que ustedes ya han leído, ellos más se están aferrando a que la minería de cobre de Tabalosos estamos llevando a funciones, porque ellos saben que estratégicamente si captan agua de río Mayo de allá, estas minerías se van a quedar obsoletas, no van a poder jalarlo. Aquí en realidad está habiendo una lucha de conveniencias personales, económicas, para el beneficio de ellos, porque si ellos intentan traer de Cumbasa no va a ser de beneficio a nadie, vamos a llegar a un conflicto social y vamos a llegar a un desastre del ecosistema. El representante de San Antonio de Cumbasa señaló que los funcionarios del proyecto Oallaga tratan de sorprender a la población. Hizo un llamado al Colegio de Ingenieros, a las autoridades distritales y provinciales a defender el agua. No pueden ya decir a la consultoría, darnos propuestas. La consultoría ya se tiene que regir de acuerdo a lo que le pide el cliente. Si hemos llegado a un acuerdo con profesionales, que la mejor situación de captación es el río Mayo. Entonces no pueden decirle a la consultoría, dame propuestas de dónde van a fallar el río. Si ya está dado el acuerdo. Entonces con esto ya se está viendo que quieren romper los acuerdos. Entonces ya no es estable ya estar en esas magnitudes, y que como profesionales al Colegio de Ingenieros, a las autoridades provinciales y regionales piensen bastante en el ecosistema y en el futuro de la región San Martín, que deben ser una potencia turística y en agricultura también. Finalmente el dirigente aseguró que toda la población no permitirá la destrucción de sus cuencas hídricas naturales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!